En esta recta final, rumbo a las elecciones municipales, hay elementos importantes que hay que tomar en cuenta por parte de los ciudadanos. Uno de esos aspectos tiene que ver con la cédula de identidad. Si usted hoy quiere hacer un trámite de este documento y votar el domingo, no lo puede hacer. Solo pueden votar las personas que quedaron inscritas en octubre de 2019. El primero de octubre fue la fecha límite para hacer alguna modificación al padrón. Ya las personas, primera vez, y los que tenían la cédula vencida, si no la solicitaron a esa fecha, no van a aparecer en el padrón electoral. Entonces no van a poder ejercer el derecho al voto. Ese fue el primero de octubre, el cierre. Las personas que cumplen años este domingo 2 de febrero y si realizaron los trámites antes de la fecha límite, pueden recoger la cédula y votar en las elecciones municipales 2020. El cumpleaños el 2 de febrero o antes, en enero, pero la había solicitado antes del primero de octubre. Nosotros hacemos mucho énfasis en eso para que la soliciten antes del primero de octubre y puedan acudir a las urnas ese día. Aunque cumpla años el 2 de febrero, va a estar incluido en el padrón electoral si la solicitó antes del primero de octubre. Tome en cuenta que el próximo domingo, cuando usted se presente a votar, le entregarán tres papeletas. Bueno, las papeletas, para que la gente tenga claro, se le van a entregar a cada votante tres papeletas. Estas papeletas corresponden a alcaldía, la otra a regidores y la otra papeletas para síndicos y concejales de distrito. Entonces, para que sepan que el día que van a ir a votar son tres papeletas y igual cada una en su respectiva cajita donde las tienen que depositar. TV Sur tendrá la cobertura de toda la actividad electoral este 2 de febrero desde las 5.30 de la mañana, siguiendo a los protagonistas en varios puntos de Pérez Celedón y la zona sur. Vívalo también por www.tvsur.co.cr Vívalo también por www.tvsur.co.cr Vívalo también por www.tvsur.co.cr